Sí, por suerte nosotros también vemos con mucha alegría de que el Intendente haya hecho eco de esa iniciativa, de esa propuesta. Ahora se inauguró en el Vaseo de la India. Nosotros le elevamos una iniciativa que presentamos en la Junta, incluso presentamos un PowerPoint y lugares específicos, tanto en la ciudad de Melo como en el que se puede instalar una batería de juegos en cada uno de los centros poblados del departamento. Y bueno, ya se comenzó con dicha iniciativa y nos alegra muchísimo y espero que este sea el comienzo de una serie de proyectos que sin lugar a dudas van a ayudar a una mejor calidad de vida y de salud de las personas de tercera edad, de los niños y también de los jóvenes y de los adolescentes que tanto falta hace el fomento del deporte en nuestro departamento. Por otro lado, en las próximas horas, la presencia de Gévera aquí en Melo. Sí, vamos a contar con la presencia del presidente en esta instancia, como presidente del directorio del Partido Nacional, quizás lo acompañe algún integrante del directorio, que salieron a recorrer el país recorriendo las alcaldías, los municipios. Nosotros habíamos dicho que nos parecía que la descentralización pasaba por tres etapas. La primera, que era la ley que creó la descentralización. La segunda, que fue la instancia que tuvimos en la Junta Departamental cuando se crearon nuevos municipios. Y la tercera es la descentralización real, por lo menos así lo nombro yo, que es la descentralización de recursos. Bueno, en esta instancia el presidente del directorio, el senador Luis Alberto Géver, va a estar recorriendo en nuestro departamento estos municipios. Empieza en Santa Clara, que es límite 33 con Cerro Largo, después va a ser Tupambaé, Fraile Muerto, Acehuá, Noblía y Río Branco, visitando los municipios y los nuevos municipios, y también con la iniciativa de un proyecto de iniciativa para que exista una descentralización de recursos, que existan recursos para que los municipios deban funcionar como corresponde. ¿Qué día andará por acá? El día miércoles va a estar haciendo esa recorrida, y el día jueves de mañana estará haciendo Río Branco, y después sigue hacia 33. ¡Gracias!